Hola amigos y bienvenidos al canal de Golden Tattoo, en esta oportunidad vamos a hablar de un diseño de tatuaje un poco controversial, vamos a hablar de los diseños de tatuajes de demonios, pero antes de empezar como siempre te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más vídeos, así que sin más empezamos. Los diseños de tatuajes de demonios son una elección popular para muchas personas que buscan un tatuaje con un tema oscuro o misterioso, estos diseños a menudo presentan imágenes de demonios, diablos, ángeles caídos o criaturas infernales similares, pueden ser muy detallados y complejos, con líneas intrincadas, sombreados profundos y detalles realistas. Los diseños de tatuajes de demonios pueden ser interpretados de diferentes maneras, dependiendo de la cultura y las creencias personales, algunos pueden ver los demonios como símbolos de maldad y peligro, mientras que otros pueden considerarlos como símbolos de rebelión y libertad. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que los tatuajes de demonios pueden ser ofensivos o inapropiados en algunas culturas y entornos. Antes de decidir hacerse un tatuaje de demonio, es importante investigar y comprender los posibles significados detrás del diseño, y cómo se relacionan con sus propias creencias y valores. También es importante encontrar un artista de tatuaje que sea profesional y experimentado, que pueda crear el diseño deseado con seguridad y precisión. Hay muchos tipos diferentes de diseños de tatuajes de demonios, que varían en estilo, complejidad y significado. Algunos de los diseños de demonios más comunes son demonios en estilo tradicional. Este tipo de diseño de demonios suele tener un estilo de tatuaje clásico con líneas gruesas y definidas, sombreados sólidos y colores brillantes. Pueden presentar demonios de diferentes culturas y mitologías, como la demonología cristiana, la mitología griega o la mitología japonesa. Demonios de estilo realista. Estos diseños de demonios tienen un enfoque en la precisión y la apariencia realista de la criatura demoníaca. Utilizan sombras y luces para crear profundidad y detalles realistas. Demonios tribales. Este tipo de diseño de demonios presenta patrones tribales, a menudo inspirados en tatuajes maoríes o polinesios. Los demonios tribales suelen tener líneas y formas audaces, con poco o ningún detalle realista. Demonios caricaturescos o animados. Demonios. Estos diseños de demonios presentan una versión caricaturesca o animada de una criatura demoníaca, a menudo con un estilo de dibujo animado o de cómics. Son menos realistas pero más divertidos y a menudo se utilizan para dar un toque de humor a un tatuaje. Demonios abstractos. Estos diseños de demonios son menos precisos y realistas y se centran en formas abstractas y diseños geométricos para crear una imagen de demonio. Pueden ser muy creativos e interesantes visualmente. Ángeles caídos. Estos diseños representan a un ángel que ha caído del cielo y se ha convertido en un demonio. Estos diseños suelen ser más sutiles y elegantes que los diseños de demonios tradicionales y a menudo incluyen elementos de luz y oscuridad. Demonios femeninos. Estos diseños suelen representar a una mujer demonio, que a menudo se representa como seductora y peligrosa. Estos diseños suelen incluir elementos de belleza y sensualidad, así como detalles como joyas y tatuajes. Demonios de animales. Estos diseños representan a demonios que tienen características de animales, como cuerno de toro o colmillo de lobo. Estos diseños pueden ser muy detallados y realistas y a menudo se combinan con elementos de la naturaleza como árboles y ríos. Demonios modernos. Estos diseños están inspirados en los estilos de arte moderno, como el arte callejero o el arte digital. Estos diseños suelen ser más abstractos y menos realistas que los diseños de demonios clásicos, y pueden incluir elementos como formas geométricas y patrones. En conclusión, los diseños de tatuajes de demonios son una opción popular para aquellos que buscan un diseño de tatuaje oscuro o misterioso. Sin embargo, es importante tener en cuenta los posibles significados detrás del diseño y cómo se relacionan con las creencias y valores personales antes de decidir hacerse un tatuaje de demonio. Si te gusto este video no olvides suscribirte al canal. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chau.